Muchas gracias queridos amigos, hoy la actualidad nos trae dos noticias que nos han desconcertado profundamente. Por un lado la investigación del caso Bárcenas aprecia delito fiscal en las obras de la sede del Partido Popular en la calle Génova. Y por otro, la cadena Sera ha informado de una posible irregularidad, que también investiga el juez Ruz, sobre la compra y reforma de la sede del Partido Popular en La Rioja. ¿Qué está ocurriendo en las sedes del Partido Popular? ¿Por qué las reformas son tan problemáticas? ¿También se las encargan a Santiago Calatrava? Españoles, no quiero alarmaros, pero todo nos hace pensar que en el momento en que un albañil coloca las siglas PP en un edificio, es como si la niña de Polstergate encendiese la tele. Comienzan a pasar cosas muy extrañas. Sí, hay una quinta dimensión más allá de lo conocido por el hombre. A medio camino de la luz y de la sombra, de la ciencia y de la superstición, de la caja A y de la caja B. Una zona que llamamos Pepe, la dimensión desconocida. Dani y Mateo nos ponen antecedentes sobre estos misterios. Dani Mateo. Aquí estoy. Te veo y te intuyo. Efectivamente, toma asiento. Efectivamente las obras en las sedes del Partido Popular siempre traen problemas. O por decirlo de otra forma, el PP está haciendo más daño a la construcción que el Gotelé. Ejemplo número uno de sucesos paranormales. Las reformas de la sede de la calle Génova entre los años 2005 y 2010. Según revela hoy el diario El País, la investigación del juez Ruth señala que Luis Bárcenas pagó 860.000 euros del PP en negro a la empresa Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo por sus trabajos de remodelación en la sede popular. El propio Bárcenas ha confirmado que realizó este pago en negro en 2008. Sin embargo, el arquitecto Gonzalo Urquijo, al que vemos en estas imágenes entrando en la audiencia nacional con un casco de moto, niega la recepción del dinero opaco. Urquijo nos deja muchas incógnitas. Se pagaron o no se pagaron con dinero negro esas obras. Además, ¿llevaba casco para que no le copiaran el peinado? Y siendo así, ¿por qué no le pone Florentino Pérez un casco a Coentrao? Y lo más misterioso de todo, es el arquitecto Gonzalo Urquijo, el bajito de Daft Punk. Bien, si lo es, podría ir a la cárcel por detrito fiscal y por hortera. Pero en este caso hay más misterios. A pesar de que Urquijo niega el cobro en dinero negro, la policía encontró en su estudio de arquitectura dos post-it especialmente sospechosos que nuestro equipo de infografía ha recreado en 3D. Atentos, porque son completamente reales. En uno se notaba que el PP había perdido un recibí de 235.000 euros y que pedía uno nuevo. Y en otro, podíamos leer esto que se anotaba así. Devuelto, no se cobra. Esto es como si en CSI, cuando la policía llega a la escena del crimen, se encuentra un post-it del asesino que dice, Grison, aquí te dejo mi ADN, mis huellas dactilares y una muestra de orina. Así te tomas el día libre y no te pierdes Velvet, que está muy interesante. Bueno, y al cabo, ¿qué se puede esperar de Gonzalo, el arquitecto? ¿Cómo iba a acordarse de deshacerse de las pruebas si se olvida quitarse el casco de moto cuando se baja? Imagino que la policía, al ver esto, pues se vio obligada a dejarle otro post-it en el ordenador. Concretamente este. Gonzalo, dile a tu mujer que te grabe megastructuras que esta noche no pasas por casa. Como era de prever, la investigación del juez Ruth señala que existen indicios suficientes de la comisión de un delito fiscal en el ejercicio 2008 en relación con estas obras. Indicios o, como lo llaman los juristas, post-its para parar un tren. Bien, segundo ejemplo de situación paranormal en una sede del Partido Popular. La que desvelaba hoy la cadena ser. Nos vamos ahora hasta La Rioja, donde según Luis Bárcenas se pagaron 200.000 euros, también en dinero negro, para unas reformas en la sede del Partido Popular de esa comunidad. Que alguien pare esto. Si el Partido Popular sigue por este camino, van a conseguir que los albañiles cuando vayan a tu casa a hacerte una reforma digan señora, ¿quién le ha hecho esta chapuza? ¿El Pepe de Madrid o el de La Rioja? Exacto. Aunque parezca mentira, ahora mismo los panameños se están felicitando. Están diciendo, menos mal que le dimos las obras del canal a Sacir y no al Pepe. Pero atentos porque el misterio solo acaba de empezar. El secretario general del Partido Popular en La Rioja, Carlos Cuevas, y la gerente regional, Ana Elvira Martínez, afirmaron el pasado 5 de febrero no recordar nada de estas operaciones. Por no recordar, no recordaban ni siquiera haber visto a Bárcenas y eso que Cuevas era también senador. Nadie puede negar que todo es muy extraño. De repente les falló la memoria. Les falló tanto que cuando acudieron al juzgado, se olvidaron de que eran miembros del PP y declararon como infantas. Abróchense los cinturones, amigos del misterio. ¿Por qué vienen curvas? ¿Por qué? Porque a pesar de declarar no recordar nada, según la documentación remitida por el propio Partido Popular Riojano al juez Ruth, no solo estaban al corriente de todo, sino que ambos participaron en todas las transacciones. Según la cadena SER, tanto Carlos Cueva como Ana Elvira Martínez firmaron ante notario las escrituras de los dos inmuebles, los préstamos con los bancos y recibieron poderes de la Tesorería Nacional del Partido Popular para llevar a cabo estas obras. Concluyendo que solo existe una justificación para que lo olvidaran todo. Que después de firmar los documentos aprovechando que estaban en la Rioja, se fueran a celebrarlo con el notario bebiéndose toda la cosecha del 2008. Sí. Sí, bueno, y tiene pinta que no dejaron ni los brics de don Simón, porque a pesar de esta documentación, Cuevas declaró ante el juez Ruth que se enteraron de la transacción cuando la vieron en el banco y que no sabían quién ni por qué les dio el dinero desde Génova 13. Es más, llegó a afirmar que ni siquiera llamó para dar las gracias y que pensó que eran 200.000 euros a fondo perdido. Claro, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que ha mirado su cuenta y se ha encontrado con 200.000 euros de más que le ha ingresado al Partido Popular? Ya lo creo. Esto de la Rioja es como encontrar un euro entre los cojines del sofá, solo que 200.000 veces en un mismo día. Bien, sea como fuere, este testimonio demuestra que en el Partido Popular no hay KGB. Hay como mucho la caja de allá tú, euros, euros, dúbidú, si no los quieres allá tú. Pero hay más datos que llaman la atención en este caso. El Partido Popular... Misterioso sin dudar. El Partido Popular de la Rioja no ha aportado la certificación final con el detalle de la obra ejecutada y se ha limitado a entregar 13 facturas que no incluyen los conceptos por las que fueron abonadas y que, oh sorpresa, suman la cifra redonda de 274.000 euros. ¡Oh, my God! Vamos, que las facturas que ha presentado el Partido Popular son como las bragas de París Hilton. Como si no tuviese. La documentación también revela que las obras de la nueva sede habían concluido en noviembre de 2008 según se desprende de los permisos concedidos por el Ayuntamiento de Logroño. Sin embargo, nueve de esas 13 facturas que ya maneja el juez son posteriores al visto bueno que dieron ambas instituciones. Sí, tiene toda la pinta que esas facturas las hizo Garci después de haber grabado el 23F. Pepe, y hasta aquí Pepe, la dimensión desconocida. En el próximo capítulo analizaremos otro enigma relacionado con las sedes del Partido Popular. El enigma del desayuno que ofrecieron a los periodistas en la sede del Partido de Sanlúcar de Barrameda con productos del Banco de Alimentos. ¿Se trató de un error leve? ¿O se trató de un error grave por no sacar más tostadas, salchichas y fruta y en lugar de hacer un desayuno haber hecho un brunch? Próximamente en Partido Popular, la dimensión desconocida.